Hola Ladies, bienvenidos al canal. En el día de hoy traigo un haul super random de un montón de cositas que he ido comprando estos meses, tanto de cosmética, de accesorios, y bueno, las tiendas han sido Primark, Primor, DIA, Mercadona, y bueno, que sin más dilaciones os dejo con el vídeo. En primer lugar voy a sacar las cosas que tengo acumuladas de Primor. En primer lugar os saco estas velas, que esto fue una edición de San Valentín, que pone, te quiero porque tú marcas el ritmo de mis latidos y porque tú eres mi momento favorito. Y bueno, traía este packaging tan bonito y tan fenomenal, fantástico y tan love. Huele muy bien, pero digamos que cuando las enciendes, pues ese olor se pierde. Con velas también seguimos y sigo con estas, que son individuales, valen 2€, y pone, Vela que huele a inmensa felicidad y huele a fruta, huele super bien y nos encanta. Nos encanta tener la casa llena de velitas y de olores buenos. Y bueno, esta también huele a naranja y también costó 2€. Pone, Vela que huele a esos sueños que se cumplen. Y los mensajes son super positivos y super motivantes. Otra cosita que os saco es esta crema de manos, huele, puff, a piruleta roja de estas de corazón. Me encantó. Y bueno, por 1€ pues estaba en la cestita de estas que ponen en Primor y me gustó muchísimo. Más cositas que saco, unas pinzas de estas que costaron 1€, que arrancan los pelitos muy, muy bien. Están muy chulas, muy original de maripositas. Y ahora vamos a pasar a labiales. Todos son de Essence. Había uno que estaba de oferta, creo que... Ah, bueno, sí. Estos dos costaban a 1,29€ y estos dos que son retráctiles costaban a 1,89€. Estos los tenéis en el lineal fijo. Son todos en estos colores de aura de lolita y tal, que se llevan tanto, nude... ¿Vale? Son estos. Y bueno, pues perfiladores. La verdad es que no para llevarlo en todo el labio porque son muy secos y no hace bien el trazo porque lo he intentado. ¿Qué más cositas? Pues un labial, ya por último, que es este que llevo. Es este super wow. Se llama María. Me lo antojo Patripotty desde aquí. Un besito muy fuerte. Si no la conocéis, pasaros por su canal porque os vais a mondar de la risa. Y yo llevo muy poquito suscrita a su canal, pero es que no me había salido en sugerencias ni nada hasta que un día la vi. O sea, me estuve tragando todos, todos, todos sus vídeos. Porque si tenéis un día triste con ella os vais a mear de la risa. Y la muchacha pues se compró este labial y yo lo vi y dije lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y fui a Primor y me lo compré. Costaba 4,95€. El tono María, como bien he dicho, es el que llevo en los labios. Es super mate y me encanta. Es muy seco, eso sí, pero yo lo llevo muy cómodo. A mí me gusta mucho, lo único que hace la comisura esta se ve un poco fea. Pero bueno, por ese precio y por el color tan bonito, pues para mí merece la pena. Más cositas. El que me compré en Primor ha sido este shampoo de la marca Farmona. Que bueno, que es purificante, contiene sustancias de cola de caballo. Que bueno, eso es a ver. Como si quiere venir un iconio o pony porque va mal. Me han hablado bien de esta marca en respecto a shampoo y yo siempre estoy probando cosas nuevas para mi pelo. Vale 1,50€, está muy bien de precio. Y lo cojo. Otra cosita que iba buscando y la encontré por fin es el anticelulítico de la marca Farmona que vale 2,99€. Me gusta muchísimo. La crema es así. Y esto ya sí es la crema anticelulítica, no lo que me vendieron la otra vez. Tiene unas partículas, no sé, no es nada grasa, no es nada pecajosa. Y yo puedo decir que la celulite la tengo bastante, pues eso, aplacada, por así decirlo. Pero bueno, deciros que aún así la crema es fantástica. Y por ese precio va genial. Y además huele a naranja, vitamina C, algo así muy rico. Y a mí me gusta muchísimo y me está encantando. De primor sigo. Y bueno, esta paletita de la marca Vivo. Que está de iluminadores así tan bonita de Chimer. Este es el Chimer Block Bronzer Faggy Loathe Chimer. Jopé, mi novia, mi novio, mi moto. Bueno, ¿qué es esto? Y bueno, es así, es precioso, ¿no? Lo siguiente y más allá. Y por un euro es que vamos. Voy a cogerlo aquí al grueso muordo. Es súper bonito. Es muy bonito. Es tipo bronce, pero bueno, difuminado. Pues tiene que quedar muy chulo ahora para primavera, verano. Muy guay, muy guay. Es genial. Otra cosita que me compré es estos polvos bronceadores. Vamos a asociarlos. Además tiene dos partes. Una como con destello y otra más mate. Son súper grandotes, son como mi mano. Y son preciosos. Vamos a ponerlos aquí. No lo vais a ver muy bien. Pero son súper chulos. Un poco naranja tal vez. Este es un poquito naranja. Este es el brillante. Y este es el mate, que es un poco naranja. Bueno, eso. Este sí que costó 3 euros. Pero es tan bonito. Me encantó, me encantó el packaging. Me encantó todo. Otra cosita de Asesorize, que es una nueva marca, low cost, que han traído a Primor, que el packaging es así de bonito. Es esta sombra tan preciosa. Es en color cobre. Ahora mismo la llevo en lo que es el párpado móvil. Deciros que pigmenta una barbaridad. Y que por un euro, pues, es una maravilla. A ver dónde la pongo. Todo lo estoy poniendo ahí. Pero está genial. Bueno, nada más la vais ahí. Y la última cosita que os enseño de Primor es esta crema de L'Oreal Paris. Es Ace Perfect crema hidratante Nochev anti-descolgamiento y anti-mancha. Con técticos de soja más melanina block para pieles maduras. A ver, mi piel no es que sea la más madura del mundo. Pero es que no voy a hacer nada ninguna. Sobre todo a la hora de despigmentar. Yo tengo la piel muy pecosa. A mí no me gusta. Con el maquillaje, pues, efectivamente, no se me ven apenas. Pero bueno, yo cuando me desmaquillo soy una pecoseta. Que me voy a poner esta crema a ver cómo me va. Y si queréis una review o que hable de mis cremas o lo que sea, pues, todo abajo en los comentarios. Y bueno, ya os contaré. Chicas, chicos, hasta aquí la parte 1 de este haul de Primor. Porque solo he sacado cosas de Primor. Habrá segunda parte de un montón de cositas. Deciros que muchísimas gracias por estar ahí, por verme. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en la cajita de comentarios. Tengo Instagram, Ladypin. Y os dejo con esta maravillosa sintonía de Alan Walker. Adiós.